Porque estamos recibiendo con muchísimo placer a un amigo de la casa y no sé si me va a ayudar Dios porque podríamos, con un montón de cosas podríamos presentarte, actor, dramaturgo, este... Carnavalero. Carnavalero. A vos te gusta que te presentes así como un burguero. Pero le vamos a presentar, Tania, como el director de la Secretaría de Descentralización Cultural de la Intendencia. Larguísimo, ¿eh? ¡Ay, buenísimo aplauso! Esa voz, esa voz la reconozca. ¿Vos no podías decir que la voz de Dios? Acá le decimos así. ¿Es Dios? Es Dios, es Dios. Es un demiurgo también murguero. Ah, sí. Y está en todos lados. Es Dios de verdad. ¿Cómo estás vos? Agotado. Es como si estuviéramos en julio porque venimos de un arranque, de un fin de año muy intenso y de un arranque de año donde no paramos porque estuvimos haciendo la vuelta de la esquina, con milongas, preparando el comienzo de los talleres que son ahora el lunes 20 y haciendo la inscripción. O sea, por suerte no hemos parado. Es agotador, pero es parte de la tarea. Vamos por partes. Vos estás en descentralización cultural y justamente en esta semana hemos hablado de la necesidad o no de la inversión en cultura y en esa cultura para todos. Sí. He leído y escuchado y he visto diferentes opiniones sobre lo que va a pasar este domingo. Me resultó muy interesante y también me resulta preocupante el desconocimiento que tenemos de la cantidad de cosas que desde la Intendencia se hacen para la cultura y por la cultura. Sí, yo escuché decir por qué la Intendencia hace, bueno, por qué lo hace cuestionar 20 años hacia atrás, ¿no? Un poco más. Desde el 89 la Intendencia de Montevideo hace este tipo de espectáculos y ha invitado a diferentes artistas de todo tipo, tamaño y color. ¿Puede ser que nos guste mucho quienes están invitadas en este caso? ¿Está muy bien? Esa es una discusión que podría ser eterna. Ahora, cuestionar esta acción que ha sido sistemática, sistemática, en 30 años de gobierno frente a Amplista en la Intendencia de Montevideo, es un poco oportunista, si se quiere, hablando de los dineros públicos como se utilizan, cuando durante años y décadas se hicieron para solventar bancos fundidos y no para la cultura y podríamos hacer una enumeración sistemática de la cantidad de cosas que hace hoy la Intendencia. Después, como todos los temas están en discusión, creo que tanto desde izquierda y derecha, que hemos leído de todo tipo, habría que ser un poco más cuidadoso cuando se habla de las políticas culturales, que tienen fallas y que deberían ser mejores, no tengo duda. Están hechas por seres humanos, con errores, con equivocaciones, pero con mucho aprendizaje y con mucha acumulación durante muchos, muchos años de política. Ahora vamos a hablar de cómo y con qué cosas se aterrizaron. Perdón, la secretaría que dirijo es una muestra de eso. Es una muestra cabal de eso. El carnaval que tuvimos también es otra muestra cabal, pero bueno, habría que sumar también la plata y empezar a instalar números contra números. ¿Cómo y por qué, cómo y dónde va a aterrizar esta descentralización cultural? Lo vamos a hablar en la segunda parte de esta conversación, pero ¿por qué? ¿Por qué es importante que haya cultura en la esquina de tu barrio? A ver, la política de descentralización data del primer gobierno como intendente de Tabaré Vázquez, que de hecho su asunción la hace en La Teja. ¿Pero qué le cambia a la gente? Le cambia absolutamente todo. Primero, pone el centro en cada lugar. O sea, esa idea de la descentralización es cómo pongo el centro en cada lugar. Aquellos que hacemos carnaval y que andamos lejos del centro, podemos ver cómo en todos los barrios pulsan diferentes formas de lo cultural y diferentes formas de lo vincular que hacen a cómo creces, cómo nacés, cómo estudiás, qué estudiás, cómo te vinculás, qué es lo que recibís, cuál es el bombardeo cultural, emocional, cómo hablás. En cada barrio pulsa diferente. Por lo tanto, en cada barrio hay discursos culturales que nacen de ahí que son diferentes. Eso se entendió hace más de 30 años y se trabaja sistemáticamente para que esa gente en esos territorios, en esos lugares, en su lugar, pueda generar su discurso cultural, que a veces es más escuchado y a veces es bastante menos escuchado. Pero es responsabilidad de un gobierno permitir dar el encuadre para que eso suceda. Y eso hace la Secretaría de Descentralización desde lo cultural. Después hay otras áreas que también atienden otras áreas, la salud, etcétera, etcétera, dentro de la Intendencia. Pero culturalmente Esquinas es un pulmón para generar esos espacios y esos ámbitos. Y esos espacios que es importante decirlo porque no es algo que se pone en un barrio, sino que son espacios en los que la participación de los vecinos es clave, en los que se trabaja mucho con el territorio y con la gente que lo habita. Puedo contarte un poco qué es Esquinas, además, para que los televidentes entiendan cuál es este proyecto de descentralización cultural que ya tiene 17 años, este programa Esquinas. En la Secretaría hay gestores territoriales culturales, hay coordinadores artísticos, y hay 78 talleristas que se contratan por las cooperativas artísticas que hay en Uruguay de diferentes actividades, circo, teatro, danza, tango, plástica, etcétera, etcétera, etcétera. Con nombres fuertísimos. Con nombres muy, con artistas de primer nivel. Esos talleres que se dan en todo Montevideo, este año van a ser 180, están gestionados en espacios culturales que gestionan los vecinos, espacios culturales co-gestionados entre la Intendencia y los vecinos, caso el Crece, el Sacude, las Duranas, donde hay una intervención organizada de vecinos y también la aparición del segundo nivel de gobierno, o sea, la Intendencia, y el tercer nivel de gobierno en varios casos, o sea, los municipios. Eso implica que en el propio barrio, en la propia zona, en el propio lugar, en el propio municipio se discute, para estos talleres y para lo cultural, discuten aquellos que están verdaderamente involucrados y sienten y quieren tener su voz. En eso, el programa, la secretaría, trabaja desde muchas maneras, haciendo apoyo logístico por parte de los gestores. Para sus espectáculos. No somos un delivery de espectáculos, sino que trabajamos con los vecinos y las vecinas en la construcción de un lenguaje y de un discurso y de la construcción de esos espacios culturales, que además son usinas de reflexión, de pensamiento, de debate en el territorio. Ese es nuestro rol y eso es lo que hacemos todos los días. O sea, no solo el trabajo de la gente que participa, sino esas miles y miles de personas que rodean cada espacio cultural, que a veces miran de costado, que no saben si ir. Bueno, vaya, construya, hacer que se discuta, debata, haga que sea propio... A ver, nuestro objetivo es tratar de romper esa apatía, de dejar que otros hagan, sino que impulsar el hacer y el hacer desde lo cultural. Y el hacer construyendo y aprendiendo y con la humildad es siempre crecer, ¿no? Porque vos hablás de este proceso de 30 años, pero se ha ido reformulando, ha ido creciendo. Esto que decíamos, el complejo sacude, crece más adelante, las escuelas generan. Han sido todos como hitos en esto de entender determinadas centralidades, pero seguir fomentando. Este 2023, ¿con qué se viene? Uf, este 2023 viene profundamente intenso. Hablábamos recién de 180 talleres. Nosotros entendemos que los talleres, que son un valor increíble, nosotros estamos convencidos que hay que volver a repensar, hay que repensarlos. ¿A qué me refiero con repensarlos? Por ejemplo, este año nosotros instalamos cuatro talleres pilotos nuevos. O sea, generalmente los talleres es un tallerista, una tallerista que da el taller específico. En algunos, en estos últimos años, hemos sumado dos por una cuestión de seguridad, sobre todo para los participantes. Nosotros tenemos talleres de circo, de telas, para niños y niñas. Entonces, eso implica, hay dos compañeras, en casi todos los talleres hay dos compañeras, salvo uno que es una compañera y un compañero, pero para la seguridad, para que haya cuidado también para las infancias en esta tarea. Hemos generado cuatro talleres donde combinamos más de dos talleristas. Por ejemplo, uno de los talleres va a ser sobre Murga, que lo hacen los García, Facundo García, Lucía García y Raúl García, donde trabajamos. Lo escénico, lo coral y la percusión. Que no son parientes, vamos a decir. Que no son parientes. Porque los que no somos carnavaleros, capaz que pueden pensar que es una... Pero son los García. Son gigantes de... Después hacemos... Ese taller va a estar en la Escuela Esquinera. Ese taller de Programa Esquina, pero que va a estar en la Escuela Esquinera. Después hay un taller que se llama Juego, Danza y Tambor, donde la idea es, sobre el tambor y el candombe, y la danza del candombe, intercalar, intercambiar los roles. Quien baila toca, quien toca baila. Qué lindo. Después otro taller, que es sobre circo. La idea de, a través de un espectáculo de circo, de todos los circenses, contar lo que sucede en el barrio. Y otro taller tiene que ver con el teatro, que se llama Contar Nuestro Barrio, donde hay tres compañeros. Roberto Andrade, estoy haciendo memoria rápidamente. Bruno Medina y Cecilia Garriquiri, donde se va a trabajar lo actoral, lo musical y lo plástico de un espectáculo. La idea es ver cómo podemos empezar a sumar áreas, cómo los vecinos y las vecinas pueden generar sus cuentos, sus narrativas, sus narraciones, lo que tienen ganas de contar, y dar herramientas para que eso suceda artísticamente. Le va a gustar esta pregunta a mi productor general, al Maxi, porque en esto de los ambulantes, ustedes también tienen esta logística que han generado, hermosa, de decir, bueno, te estás enterando de lo que está pasando, de las posibilidades gratuitas que tenés, no, entonces voy a los barrios, te hago una milonga a la esquina de tu casa, y bueno, felicitaciones por eso, que también es una especie de exhibición al mismo tiempo, una invitación a Vengan. Exacto, y voy a hacer una aclaración de algo que dijiste recién, no es gratuito. Se paga con los impuestos de todos los vecinos, igual que esto que va a pasar el domingo, no es gratis, es una inversión de política pública, cultural, o sea, esa milonga que tenés en la esquina de tu casa es una inversión política que hace este gobierno municipal en tu barrio, o sea, y eso, nosotros estudiamos gracias a la inversión pública de la Intendencia de Montevideo en la EMAD, tuvimos nuestra formación, como tenemos un subsidio para las empresas de transporte público, o sea, sumemos, sumemos y sumemos, no, porque... Es importante, la negociación es muy importante. Somos muy idóneos y, viste, tenemos memoria a corto plazo y sobre muy poquitas cosas. Ya, pero ya basta, Coco, basta, Coco. No vuelvas. No vuelvas a los noventa. Basta, Coco. No vuelvas a los noventa. No, los noventa era... Claro. Sí, claro, qué horrible. Bueno, no, pero para... Porque está divino todo lo que están contando, yo escuchando afuera, ¿no? Hay cosas que me quedan así como en el tintero. Las milongas, ¿qué fueron? En pocas palabras. Las milongas, ¿qué son? ¿Qué son? Las milongas esquineras, en este verano, dentro del proyecto Monteverano, nosotros hicimos ocho milongas, una en cada municipio de Montevideo, buscando las ramblas, tratando de las ramblas de cada municipio, de las que tenía en ramblas, hicimos milongas. Es un espacio para el encuentro, para bailar, para despuntar el vicio de aprender a bailar tango, de que la gente disfrute, ponga su cuerpo, que es su primer campo de batalla, en acción, con otros cuerpos. Es un poeta, es un poeta. Escuchá, pará. No, y otra cosa, porque nombraron tantas cosas, tantos cursos, tantos talleres, tantas disciplinas distintas. ¿Hay algún lugar, me imagino, donde yo pueda ir como vecino, informarme de toda la oferta que hay, que también tiene que ver, de repente, con los días y los lugares, porque yo, de repente, puedo ir a uno que es cerca de mi trabajo, porque justo empieza la hora en que termino, y o si no, uno cerca de mi casa, que voy al sábado. ¿Me explico? En la página de la Intendencia, Programa Esquinas, hay un PDF, con todas las actividades, con todos los talleres, está también el de la Escuela Esquinera, donde vos podés ver todos los talleres que hay, quién es el tallerista, quién es la tallerista, para qué público, a qué hora, en qué lugar, en tu barrio. Y si no alcanza, vamos a tener en Ciudad Viva, acá un espacio especial, especialmente dedicado a este proyecto, especialmente dedicado a la Cusac. Eso me encanta. ¿Eso será culpa del Dios? Sí, Dios es el culpable de todo acá adentro, nosotros le echamos la culpa a todo. De todo lo mal y de todo lo bueno. No, me voy, los dejo así. Estás como en un confesionario ahí arrodillado, Fito. Yo soy muy... Sabía que se le iba a decir. Yo soy muy de pedir perdón con los de ellos. Basta, Fito. Basta, Fito, poco. No, no, me encanta, me encanta. Los dejo conversando tranquilos. No, porque hay mucha cosa. Lo que sí, lo que sí también quiero destacar, porque nombró algunos, y vos también nombrabas algunos del carnaval, yo lo que destaco es que, de verdad, cuando a mí vienen a preguntarme, por ejemplo, ¿dónde puedo estudiar con los mejores, este, murga, o teatro, o lo que sea? Yo, bueno, sí, hay un montón de escuelas. Ahora, esos mismos profesionales buscadísimos y ansiados y premiados que están de repente en una escuela, en un instituto privado donde cobran una... Acá los tenés pagados por todos los uruguayos. Sin costo. Pago gracias a nuestros impuestos. ¿Entendés? Son los mismos docentes que de repente, si tenés la posibilidad de estudiar en un gran instituto así, pagando una fortuna. Bueno, pero acá los tenemos para todos. Por ejemplo, Coco Rivero, mencione algunos, por favor. Nicolás Arnicho, Rafa Antoñaza, Nico Hugo, Fernando Paleo. No, no. Es un... Una selección. Hay una selección. Hay, de verdad, es, es, es muy emocionante desde el punto de vista personal, artístico y en el rol político, político, dirigir una, una secretaría que cuenta con estos, con estos, con estos artistas y estas artistas de este nivel, dando talleres en territorio, donde, y es maravilloso, donde, es como arremangarse, ¿viste? Claro, venís al centro, en el centro, en 18, las luces, todo el, todo el brillo, pero después en el barrio, hay mucha gente que no, que no tiene ningún prejuicio, ni positivo, ni negativo, no sabe quién es. Hay gente cuyos talleristas no saben quiénes son. Y eso a mí también me, me seduce, porque yo hace, me veo a mí hace 45 años. Ay, te quiero. Coco, gracias por la presencia, gracias por el amor, por esa adrenalina, por esa pasión, y gracias por estar en Ciudad Viva. No, gracias a ustedes. Aplausos para Coco Rivero, señoras y señores. Medalla y beso, todos. Vamos a otro.